Nos estamos trasladando a Charagua precisamente para encarar la desinfección del municipio más grande del departamento como también del país. Con este municipio vamos a alcanzar 35 municipios que venimos desinfectando en todo el departamento de Santa Cruz. Y ahora vamos a aprovechar la oportunidad no sólo hacer la desinfección, sino también generar esa conciencia a los ciudadanos de Charagua para que asuman con responsabilidad esta cuarentena, por un lado. Y por otro lado, si tienen que salir a abastecerse de alimentos, que lo hagan cumpliendo las medidas de bioseguridad. Lavarse permanentemente las manos con alcohol, la higiene respiratoria y el barbijo y el distanciamiento social. Creemos que de esta manera, con esta política muy bien concebida por el gobernador Rubén Costa, lo que hacemos es complementar aún más las políticas nacionales en cuanto a carentena, municipales en cuanto a la propia encapsulamiento, y eso no hace más que reforzar esas medidas de contención para que este virus no siga haciendo más daño a Santa Cruz, a las provincias y a los municipios. Vamos a hacer la desinfección de Charagua Centro, Charagua Estación y San Antonio. Eso va a implicar que tengamos la oportunidad no solamente de la tarde hacer la desinfección, sino también la noche y parte de la madrugada. Entonces creemos que con el resto de la noche y parte del día siguiente, me refiero a la madrugada, vamos a cubrir totalmente estos tres distritos. Gracias por ver el video.